Los Cholos regresaron a México tras vencer al Palmeras y al Libertadores y avanzar a los cuartos de final. En conferencia de prensa en el aeropuerto del Distrito Federal, el entrenador del equipo Antonio Mohamed afirmó que este club intentará hacer historia. El entrenador argentino afirmó que fue positivo darle prioridad a este torneo sobre la Liga y confirmó que después de que acabe su participación en la Libertadores, ya no seguirá como estratega del Club Tijuana. ¿Por qué existen? Porque traigo mi familia. A los últimos años he dejado la familia, traigo mucho la familia. A la escuela de los jugadores, no lo saben, es una decisión tomada y a veces hay cosas que el dinero no puede, no puede, el dinero está muy vacío y quiero estar con los niños. Ellos están en la escuela, son chiquitos, y hoy existen con mi familia. No hay otro motivo, ni hay otro equipo, ni nada. Pero saben todos los jugadores y fue muy clave, siempre que vinieron a los que vivieron. Mohamed resaltó el logro de avanzar a cuartos de final en la Libertadores, pese a tener todo en contra. Sobre por qué dar de preferencia a la Libertadores sobre la Liga, Mohamed explicó que la Liga se juega cada seis meses, y la Libertadores no. En dos meses, Cholo fue a la Liga de los jugadores. Paraguas un gran jugador fue a la Libertadores de los jugadores. Fue a trabajar con la Liga de los jugadores. La Liga de los jugadores, y seguramente para estar con los jugadores. Y ninguno de los que están acá, nosotros los proponen con jugadores. Y la presidencia de Cholo es que es jugador del partido, la Liga de la Liga, pero en la liga, en el final. Pues en eso estamos bien, porque no pueden probarlos internacionalmente. El siguiente rival de Cholos en la Libertadores es el club brasileño Mineiro, donde juega Ronaldinho. Mohamed afirmó que confía en vencerlos y avanzar las semifinales de este torneo. Están muy tocados. Un rival muy complicado, con grandes jugadores, y se le ha adoptado. Para finales de 18 minutos, esperemos poder sacar una mejor ventaja en casa, que la que fue el partido pasado. Sabemos que los cuatro partidos no han sido jugando copa en casa, no han recibido ganas, y ya tiene su trabajo en fortaleza. Esperemos poder estar a la altura, el equipo primero que aseguró la intensidad, la de las enbalestinas. Entonces estoy con mucha confianza que enviamos una gran serie, y que podemos matar. Mohamed denunció que la Federación Mexicana de Fútbol no les permitió usar refuerzos en este torneo, a diferencia de Cruz Azul y Chivas en ediciones anteriores. Con imágenes de los cuatro partidos, de Javier Carmona, Luis Salazar, reportero Récord TV.